Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la continuación de la serie de animales asesinos Ya vamos por la parte 11 Y en este vídeo vamos a hablar de una película del 87 Y luego ya el resto de películas van a ser del año 1988 En este vídeo solo avanzamos un añito Pero bueno, vais a poder encontrar bastante variedad Como por ejemplo pájaros, monos, serpientes, cucarachas, etc Así que en este caso también tenemos un vídeo variadito Sobre estos animalitos tan simpáticos Nada, vamos con animales asesinos 16 Tela, eh ¡Comenzamos! Comenzamos este vídeo en el año 1987 Vamos con la película Creepozoid Película de terror de ciencia ficción estadounidense La primera película en 35 milímetros dirigida por David Decuté Y protagonizada por Linnia Kigley, Ken Abraham, Michael Aranda, entre otros Esta película se rehizo después en 1997 Bajo el título de Ibride La película se rodó en 15 días en un almacén en Los Ángeles El presupuesto fue de unos 150 mil dólares aproximadamente Y fue una sesión muy difícil Debido a que todas las secuencias de monstruos y efectos que habían Complicaron mucho la situación por ese presupuesto Esta película se sitúa en el año 1998 Seis años después de que las guerras nucleares redujeran el mundo a escombros Y unas pocas bandas de supervivientes errantes Uno de estos grupos se topa con un centro de investigación gubernamental abandonado Donde estaban trabajando para hacer que el cuerpo fuera capaz de crear sus propios aminoácidos Evitando así la necesidad de alimentos Luego son atacados por uno de los experimentos sobrantes Y comienzan a experimentar un problema de desgaste Pasamos ya a 1988 y en este vídeo ya nos vamos a quedar Hablamos ahora de The Nest o Nido Subterráneo Una película de terror y ciencia ficción dirigida por Terence Wingless En su debut como director Fue producida por Julie Corman y protagonizada por Robert King, Lisa Langloos, Frank Luth, entre otros Se basa en la novela de Ellie Cantor de 1980 del mismo nombre Publicado bajo el seudónimo de Gregory Douglas y escrita por Robert King Los cineastas utilizaron 2000 cucarachas voladoras durante el rodaje En los estudios Quicksilver de Venice, Los Ángeles Cuando algunos de los insectos escaparon a los camerinos cercanos La American Human Association no pudo ayudarlos Ya que primero se debe contactar con la organización Antes de disparar sobre asuntos relacionados con los insectos La película recibió una respuesta mixta de los críticos de cine El sheriff de esta pequeña ciudad insular llamada Northport tiene un problema de cucarachas en su casa Según el exterminador local Homer, resulta que toda la ciudad está a punto de tener un gran problema de cucarachas Las mascotas y luego las personas comienzan a desaparecer o aparecen muertas y mutiladas Aunque el sheriff Richard está saliendo con Lilian, la dueña del restaurante local, su novia de secundaria, Elizabeth, regresa a la isla después de una ausencia de cuatro años y su romance vuelve a florecer Elizabeth es la hija del alcalde de la ciudad, Elias Johnson, quien está en convivencia con una corporación malvada llamada Intech Que ha estado criando en secreto cucarachas mutantes que son inmunes a los repelentes de insectos normales También parece tener la capacidad de asumir la forma de cualquier cosa que maten Lo que lleva a algunos híbridos de animales cucarachas e incluso a híbridos cucarachas humanos Seguimos en el 88 pero viajamos esta vez a Italia Los pájaros asesinos, en italiano Uxelia Sassini Es una película de terror lanzada en los Estados Unidos bajo el título de Zombie 5, Killing Birds o Raptors A pesar de este título, los zombies solo cuentan en los minutos últimos de la película Y solamente hay un personaje que es atacado por aves, así que es un poco de clickbait Pero bueno, en Louisiana, un soldado que regresa de Vietnam, encuentra a su esposa en la cama con su amante Y bueno, los mata a ambos Después también mata a un par de amigos Pero es atacado por un ave y pierde los ojos Años después, no se han encontrado los cuerpos y el ex soldado, ahora es un especialista en aves Que vive en una arcasa cerca del pantano Cuando un grupo de estudiantes universitarios van al pantano para una tarea de investigar una especie de pájaro carpintero Que está casi extinta Se dirigen a la casa del Dr. Brown Para obtener algunos consejos sobre cómo encontrar este ave rara Conducen a través del pantano donde encuentran la casa donde ocurrieron los asesinatos Y deciden quedarse allí Durante la noche, suceden cosas raras Volvemos a Estados Unidos Seguimos en 1988 y hablamos de Monkey Shines Conocida en México y España como Atracción Diabólica Es una película estadounidense del suspense dirigida por George Romero Está basada en la novela homónima escrita por Michael Stewart Para la edición en Blu-ray se lanzó un final alternativo La película recibió una respuesta mixta de los críticos y fracasó en taquilla Robert Ebert le dio a Monkey Shines dos estrellas y media de las cuatro que podría darle La principal falla de la película, escribió Ebert, era que estaba demasiado llena de subparcelas Romero pierde impulso en los pasajes finales porque tiene demasiados cabos sueltos para rastrear En algún lugar, dentro de las dos horas de esta película, está escondido Es absolutamente fascinante Thriller de 90 minutos Tiene un índice de aprobación del 53% en Routen Basado en 32 críticas Y una puntuación de 71 metacritic Basado en 14 revisiones Así que tampoco está tan malo Alan Mann, un joven con un brillante futuro en el mundo de las leyes y el deporte Sufre un terrible accidente que lo deja paralizado Su novia le deja y su madre le atosiga con una enfermera Pero encuentra una solución La compañía de una mona El problema surge cuando la primate se vuelve celosa y no soporta que nadie se meta en la relación El tiempo que el simio le obedece en todo Tanto que acaba interpretando cuáles son sus más oscuros deseos y los ejecuta Y terminamos el vídeo con Mamba También del 88 y también de Italia En España se le llamó Juego Limpio Y en usa Fair Game Como en la anterior hay poco info sobre esta película Salvo la sinopsis Eva queda atrapada en su estudio de Los Ángeles Con una serpiente venenosa A la cual se le ha inyectado una hormona para detectar en el aire de secreción La adrenalina generada por terror Víctima de este juego mortal preparado por su marido La única defensa de Eva es pelear Y hasta que llegamos hoy Hasta aquí la parte 16 de Animales Asesinos Como habéis visto y dije al principio es algo variado De estas películas creo que la que más vais a conocer va a ser la de Monkey Shines La de Atracción Diabólica Pero bueno si me estoy equivocado pues podéis dejarlo en comentarios Igual que podéis dejar en comentarios Cual de estas películas habéis visto O si conocéis alguna o no Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!